Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo os voy a comentar un tema que me estoy dando cuenta que no le damos la importancia que se merece y es la torsión de los hilos Además de no darle la importancia que se merece, no la consideramos como la causa de que muchas veces se nos rompa el hilo ¿Y por qué es importante la torsión? Pues la torsión es muy importante porque es lo que hace la resistencia y elasticidad que tenga el hilo Aunque hay algunos hilos, como la seda, por ejemplo, que la podemos encontrar sin torsión Sí que es cierto que sobre todo los algodones y el rayón sí que tienen la torsión El rayón es un hilo bastante resistente y puede ser que no se nos rompa al igual que el algodón Aunque el algodón es más fácil que se rompa cuando hemos eliminado la torsión o cuando rebajamos la torsión Seguramente habréis hecho alguna labor en la que os habéis dado cuenta de que al trabajar el hilo se abre Lo que nosotras llamamos que se abre el hilo Bueno, esta apertura del hilo no es otra cosa más que la torsión que la estamos deshaciendo Por muy bien torsionado que vaya un hilo, por mucha calidad que tenga el hilo Si nosotras al mover los bolillos le quitamos la torsión, ese hilo es muy fácil que se nos rompa Echaremos la culpa al fabricante o a la persona que nos lo ha vendido Pero la culpa realmente la tenemos nosotras Porque al liar los bolillos y al mover los bolillos no nos damos cuenta de que estamos maltratando, entre comillas, la torsión del hilo ¿Y por qué unos hilos se abren y otros no? Muy sencillo, porque hay dos tipos de torsión Una que es la torsión S y otra que es la torsión conocida como Z Cada una de estas torsiones significa que el hilo está girado en una dirección Es decir, torsionado en una dirección En la torsión S el hilo está torsionado hacia la derecha Mientras que en la torsión Z está torsionado hacia la izquierda Por lo tanto, si trabajamos con hilos que tienen unos la torsión S y otros la torsión Z Puede ser que un tipo de hilo o una marca se nos abra Mientras que la otra marca o el otro tipo de hilo no se nos abra Y eso nos hace dudar de que la culpa sea nuestra o de nuestra forma de mover los bolillos Porque aunque sí que es cierto que los movimientos del encaje de bolillos son vuelta y cruz Nosotros al dar esa vuelta muchas veces movemos también el bolillo Es decir, no solamente estamos dando una vuelta o una cruz sobre el bolillo compañero Sino que además el que tenemos en la mano lo estamos doblando Que es lo que produce que eliminemos la torsión Bueno, y el mito que me ha caído a mí con el tema este de la torsión Es el liar los bolillos Porque a mí siempre me habían dicho que los bolillos se liaban de una manera Pero he observado que no siempre está bien liado ese bolillo que sale el hilo por detrás O que no siempre está mal liado ese bolillo que el hilo sale por delante Eso es un mito que va a caer en cuanto se explique el tema de las torsiones El tema de la torsión es una parte muy importante dentro del sector textil Y por esto hay normas ISO y UNE que establecen la torsión que tiene que tener por milímetros o por metros Hacia la dirección que tiene que ir esa torsión Pero estos son temas complejos que no vamos a entrar en ello Es importante para nosotras saber en qué dirección está la torsión La dirección viene marcada por la rotación que da el uso a la hora de liar ese hilo Y hay dos formas en las que puede realizarse esta rotación o este giro Bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda Una que es la Z y la otra que es la S Cuando cogemos un hilo, yo voy a coger este que es más grueso para que lo veáis más fácil Voy a ponerle un cartoncito debajo Si os fijáis, en este hilo la torsión forma como unas espigas que hacen así Sin embargo, si cogemos este hilo, que va a ser bastante más difícil de verlo Pero no he encontrado otro que os lo pudiera enseñar A ver si lo puedo acercar muchísimo, muchísimo, muchísimo Aquí, yo creo que aquí se ve Mirar cómo tiene este hilo las espigas Van haciendo así ¿Lo veis? Es un poco más complicado de ver porque el hilo es más fino Pero veis, en esta parte de aquí se ve mejor que hace así El primer hilo que os he enseñado, que era más grueso y hacía así, las espigas Se representa la S Porque si nosotros hacemos una flecha aquí y otra aquí De aquí a aquí ¿Veis cómo va haciendo? Bueno, yo es que la S no la he dibujado muy pronunciada Pero veis cómo hace la dirección que tenía el primer hilo Esto lo voy a quitar para que no os liar Veis cómo hace la misma dirección que tiene el primer hilo Este hilo que era más grueso Mirad, voy a poner el cartón Sabiendo ahora lo que estamos mirando Ya se ve muchísimo más claro ¿Veis cómo tiene las espigas? Sin embargo, el segundo hilo La forma de las espigas Las tiene así En la Z sería esta parte El hilo que está torsionado en forma de Z El uso ha girado ¿Veis? En el mismo sentido de las agujas del reloj Por el contrario El que está en forma de Z El uso ha girado En la dirección contraria De las agujas del reloj Otra manera más sencilla de verlo Porque con los hilos tan finos que utilizamos nosotras El ver las espigas va a ser un poquito complicado A no ser que utilicemos una lupa Que eso sí que sería una buena solución Que es Cogemos el hilo con la mano izquierda Voy a poner esto así para que se vea mejor Lo cojo con la mano izquierda Y con la mano derecha Voy a darle vueltas al hilo Hacia afuera Es decir, voy a girarlo ¿Veis cómo voy girándolo? Voy girando mi dedo gordito Lo giro hacia afuera ¿Veis? ¿Y qué pasa? Que el hilo se está abriendo ¿Veis cómo se abre? Y se ven los cabos Pero tiene tres cabos Este hilo está torsionado en Z ¿Por qué? Porque si yo giro hacia dentro El hilo se torsiona más ¿Veis cómo se torsiona más? No se deshace Mientras que si giro hacia afuera Lo que hace es deshacerse Bueno Este un hilo El que hemos hecho antes la prueba Pues voy a hacer lo mismo Lo sujeto con la mano izquierda Y con la mano derecha Voy a girar hacia afuera ¿Qué pasa? Que se torsiona ¿Veis? Mirar ¿Veis cómo se torsiona más? Eso quiere decir Que este hilo está fabricado con torsión S Si por el contrario yo giro al otro lado El hilo se abre ¿Lo veis? Va perdiendo la torsión Eso pasa con todos los hilos Mirar Este hilo Que es metalizado Voy a hacer la prueba también Pero Para hacer estas pruebas No podemos coger el hilo Que está más a la punta Porque veis Yo por ejemplo ya lo tengo aquí Deshecho Entonces Hay que venirse un poquito más Hacia El hilo que no Se ha Rozado O no se ha deshecho El que está Prieto en la bobina Lo cojo con los dos Dedos de la mano izquierda Y giro Hacia afuera Como veis El hilo se abre Se abre Porque Tiene torsión Z Si giro Hacia adentro Lo torsiono Más Esta prueba La podéis hacer Con todos los hilos Mirar Este que es un rayón Fino Lo cojo Ya he deshecho Un poquito Mirar Este Aunque es finito Se le ven Las espigas ¿Veis? Como las tiene En dirección Z Pero voy a hacer La prueba Con la mano izquierda Lo sujeto Y con la mano derecha Voy a rodar Hacia afuera ¿Veis como se abre? Mirad Se va abriendo No se ve muy bien Porque El hilo es muy finito Pero Pero podéis ver Como se va abriendo Lo importante Lo importante No es que os quedéis Si es Z Si es S Lo importante Es que vosotras Cuando cojáis un hilo Veáis En que dirección Va Podéis hacer vosotras La prueba en casa Y ver también Con los hilos Que vosotras tenéis Cuando Liamos el hilo En el bolillo Este hilo Habíamos dicho Que tenía La torsión Z Lo que quiere decir Que El uso Giraba En la dirección De las agujas Del reloj Ojo Así Las agujas del reloj Giran Así Sin embargo Si yo Lo que hago Es liarlo En el sentido Contrario A las agujas Del reloj Lo que estoy haciendo Es Rollarlo En contra De la torsión Que lleva El hilo Y esto Nos influye En el resultado Y no solamente La forma De liar El bolillo Puede influir En la torsión Del hilo Ahora os voy a enseñar Algunas cosas O algunos movimientos Que podemos hacer Sin darnos cuenta Y que desharán La torsión O torsionarán Más el hilo Tener en cuenta Que Que un hilo Este más torsionado O menos torsionado No quiere decir Que ese hilo Sea mejor O sea peor Los fabricantes Para hacer las torsiones Se basan En las normas Que ya os he comentado Antes Y Sobre la utilización Que ese hilo Va a tener Ya sabéis Que en el encaje De bolillos Los movimientos Que hacemos Es La vuelta Y la cruz Pero También he visto Que hay personas Que cuando trabajan Estos movimientos De cruz y vuelta También Ruedan Los bolillos Por ejemplo Yo hago una cruz Y ruedo Este bolillo Lo veis como yo Al mismo tiempo Que hago la cruz Le doy vuelta Al bolillo Si yo Al dar una vuelta Lo que hago también Es rodar El bolillo Uno O otro O otro O incluso a veces Los dos Si cogemos El vicio De rodar El bolillo Dependiendo De hacia donde Demos la vuelta Le estamos poniendo O quitando Torsión Al hilo Cuando nosotras Le quitamos Torsión Si que lo vemos Si que lo vemos Más fácilmente Porque el hilo Se abre Sin embargo Cuando le estamos Dando torsión No solemos Apreciar Esas vueltas De más Que le damos Pero si Se nota Al finalizar El trabajo Porque si nosotras Torsionamos más Un hilo Ese hilo Queda más fino Mientras que Si el otro No lo torsionamos Tanto Queda más suelto Menos apretado El hilo Y esto En las labores Se nota Yo ahora Lo estoy exagerando Mirad Yo le doy la vuelta Y ya lo he rodado ¿Veis? Es muy fácil hacerlo Aunque ahora Parezca que no Si os paráis Y os miráis Como lo hacéis Veréis que es Muy sencillo De hacer Esto que podemos Considerar Un vicio Y que también Afecta Tanto al hilo Como al resultado Final Espero que este vídeo Os haya sido de ayuda Me dejéis un me gusta Antes de iros Y lo compartáis En vuestras redes sociales Si no queréis perderos Ninguno de los vídeos Que voy a hacer Os aconsejo Suscribiros A mi canal Que es completamente Gratis Y si tenéis Alguna duda Sobre lo que he explicado En este vídeo O queréis que haga Un vídeo específico De algún tema Podéis dejármelo En el apartado De comentarios Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!